¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una cápsula más de ollas light en Guadalajara. Mi nombre es Marisol y el día de hoy vamos a preparar unos huevos rancheros. Para la receta del día de hoy vamos a utilizar nuestro sartén de 11 pulgadas, nuestra olla de 3 cuartos de cuarto y el sartén gourmet de 12 pulgadas. Los ingredientes que vamos a necesitar son huevos, pimiento morrón verde, tenemos aquí cebolla, jitomate, una salsa para hacer los huevos rancheros, orégano, pimienta, queso y tenemos acá los cebollos refritos. Y si les gusta que quede un poquito picante también pueden usar un poco de chile serrano. Para preparar nuestros huevos rancheros lo primero que vamos a hacer, vamos a agregar una cucharada de aceite y vamos a saltear lo que es el ajo, la cebolla y el pimiento. Saltearlo quiere decir hasta que la cebolla quede como casi transparente, que se acitren un poquito. Y después de eso lo que vamos a hacer va a ser incorporar nuestra salsa y no tenemos que dejar que hierva, pero una vez que agregamos nuestra salsa vamos a poner los huevos y que los huevos se cuestan ahí mismo en la salsa. Bien, ya está lista nuestra salsa, entonces ahorita lo que nos falta es sazonar. Agregamos un poquito de pimienta y un poquito de sal. A la hora de que los pongan hay que tratar de que queden un poquito separados. Bueno, vamos a calentar nuestras tortillas. ¡Gracias! 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 Eso es todo por hoy. Les recuerdo que le den me gusta a nuestra página de Facebook que es Hoyas Lifetime Guadalajara y suscríbanse a nuestra página de YouTube para que puedan estar también ahí más al pendiente. Nos pueden encontrar como hoyaslifetimegdl.com de igual forma si gustan escribirnos cualquier duda o alguna receta que quieran que preparemos al mismo correo y pues gracias nos vemos la próxima semana